Buenas tardes a todos, primeramente agradecer por esta oportunidad de presentar este proyecto que conllevó mucho trabajo, mucha investigación y al mismo tiempo mucho trabajo, más que todo. Voy a tratar de ser breve y conciso y espero que sea entendible, ya que el tiempo es también corto. Bueno, este proyecto como muchos de ustedes ya deben conocer, ya han escuchado hablar o inclusive tal vez lo han implementado ya, habla sobre Li-Fi. Li-Fi es un término usado basado en VLC, Vice-Lite Communication, o comunicaciones por luz visible, en el cual nos refiere a que por medio de la luz podemos tener también Internet, a lugares donde tal vez el Internet está imposibilitado de llegar y este proyecto habla sobre eso. Voy a dividir este proyecto en tres etapas. Una, la primera etapa de por qué se realizó, cómo se realizó y los resultados que se obtuvo. ¿Por qué se realizó? Una sencilla razón. Este proyecto está basado en un hospital en Bolivia, en el cual, como muchos de ustedes sabrán, en algunas zonas de un hospital, el área de quirófano o el área de imaginología donde se opera, está prohibido el uso de cualquier frecuencia que esté llegando. ¿Por qué? Porque puede haber un choque de frecuencias con los aparatos que botan los mismos. Entonces, por esa misma razón, en un hospital está enmallado de cobre para que no salga ni entre ninguna frecuencia, más que todo. Entonces, una alternativa es Li-Fi, porque maneja, por ejemplo, arriba de los terabit, de los teragercios. Es por eso que, por lo menos, en esta presentación, a lo que pueden ver actualmente, es un modelo de cómo se fue realizando este proyecto y cómo se implementó, se desarrolló y al mismo tiempo, bueno, sigue en desarrollo e investigación también. Aquí podemos ver, por ejemplo, un estándar. Bueno, la AAA ya tiene un estándar en función a la red de acceso para medios ópticos, que es la 802.15.7. Dentro de acá podemos ver la capa física, el medio óptico de las celdas de las luces LED. Una arquitectura simple acá de una red Li-Fi, de cómo funciona dentro de un servidor que está conectado a la red de cableado estructurado, ya sea por medio de fibra óptica o cable Ethernet. Por ejemplo, dentro del hospital ya se tuvo, o el mismo hospital ya tenía una red diseñada en categoría 6, a lo que se acopló la red Li-Fi, que es la que enseguida lo van a ver más a detalle. Acá, por ejemplo, en el desarrollo del proyecto se tomó diferentes variables. Una de esas es la luminotecnia, diseño de iluminación en función para ver cuántos lúmenes se necesita y en función a eso hacer el diseño y el desarrollo de un prototipo para poder hacer la transmisión de datos, tanto en transmisión como en recepción. Como les mencioné al principio, los lugares donde más se necesitaba dentro del hospital eran en salas donde está prohibido el uso de la red. En este caso es una sala de quirófano, como lo pueden ver en imagen, en una sala de partos también, donde a veces el mismo médico necesita saber en tiempo real qué está pasando, o tiene que hacer un estudio de forma real. En función a eso hay aquí una alternativa, en el cual yo desarrollé un prototipo para poder hacer la transmisión de datos en tiempo real desde la sala de partos, en este caso, y la sala de quirófanos, hacia el centro de datos del mismo hospital. Bueno, aquí es un pequeño bosquejo de cómo es que el mismo médico puede hacer este tipo de pruebas dentro y al mismo tiempo la petición de datos a la misma central de datos. Aquí podemos, por ejemplo, cuando yo desarrollé este proyecto y cuando estuve haciendo el prototipo, claro que se tuvo muchas aristas, mucha investigación, y una de esas se tenía una problemática en función a que las luces LED dentro del hospital también existen las luces fluorescentes, en el cual pueden causar mucho ruido al momento de la transmisión de datos. Es por eso que cuando se optó por construir el prototipo, también se puso y se decidió poner un filtro que no cause mucho el ruido de las luces fluorescentes dentro del mismo sala de partos, sala de quirófano u otras áreas que más adelante en un momento los van a ver. Bien, por ejemplo, en esta imagen lo que pueden apreciar más que todo es lo mismo, cómo realmente funciona esto, cómo funciona Li-Fi, de la transmisión de las luz de LED hacia el receptor. Acá podemos ver, por ejemplo, cómo es que se diseñó por medios. El mismo hospital tenía cableado estructurado de red, pero se decidió también hacer un diseño de fibra óptica en la misma área. El cable azul, bueno, la línea de color amarillo que se puede ver en la imagen, ahí pueden apreciar que ese es el cable de fibra óptica que se diseñó. Y aquí es un resultado de una simulación ya puesto en prueba, puesto en marcha, de cómo es que la ganancia, por ejemplo, lo que pueden ver de color rojo, es prácticamente la ganancia total que hubo en la transmisión de datos. Bueno, y aquí para terminar en esta presentación, bueno, este fue un proyecto que fue desarrollado por mi persona. Tomó mucho tiempo en la investigación, en el desarrollo, como mencioné al principio, y al mismo tiempo también fue un proyecto que al momento de su implementación se tuvo muchas pruebas y muchos errores. Al final de la implementación funcionó, fue un proyecto que actualmente sigue en marcha, sigue en mejoramiento. Este concepto del I-Fi no es que se inventó, sino que ya existe en Europa. Y simplemente lo que se realizó fue tratar de hacer una réplica por mi persona en una necesidad en la red de acceso en un país como es Bolivia, ver otras alternativas a lo que ya se conoce hoy por hoy. También con este proyecto que acá lo estoy presentando, es que no se pretende completamente desfasar de un lado a Wi-Fi, porque todos sabemos que el router Wi-Fi es lo que nos da el Internet en todo ámbito. Wi-Fi es una alternativa en la que podemos transmitir velocidades de transmisión de datos arriba hasta de un terabit. En la red de acceso eso es muy importante, sobre todo para nosotros como ingenieros. Necesitamos muchísima información a veces en tiempo real, que no sea por medio de cables, sino por medio de algo que no es palpable, en este caso la luz, una alternativa al futuro en el que sé que el Wi-Fi y otras alternativas van a surgir y van a ser algo muy importante al futuro. Como mencioné, esta tecnología está prácticamente siendo actualmente puesta en marcha para su desarrollo, sigue siendo mejorable, estoy todavía realizando más pruebas para un prototipo más eficaz, más viable y al mismo tiempo de mejor, más pequeño. Bueno, creo que lo hice muy rápido, pero bueno, si alguien tiene alguna pregunta más adelante, en cualquier momento o no necesitan mayor información, voy a estar atento a cualquier consulta. Consulta, nuevamente también muchísimas gracias a la organización por la invitación, por haberme seleccionado y haber visto mi proyecto y poder de alguna forma mostrarles, tal vez algo corto y breve, pero ya más adelante tal vez lo puedo explicar más a detalle y más técnico. Muchísimas gracias nuevamente. De verdad me pareció muy interesante la presentación. Gracias. Y tenemos, creo que tenemos una pregunta. Sí, tenemos una pregunta en el Zoom. Es de Julio López. Dice, ¿la transmisión de datos a través de luz visible se transmite por medio de focos normales o especiales? ¿Qué dispositivo recibe los datos? ¿Cómo transmite en ambas vías? Gracias. Gracias por la pregunta y bueno, también muchas gracias por las preguntas que creo que van a haber muchas. Se transmite exclusivamente por LED, porque el LED es el medio de transmisión por el cual está diseñada esta tecnología. Y los receptores son fototransistores o inclusive, bueno, en mi diseño, que es mi prototipo, yo lo puse un panel solar pequeño, lo más reducido posible, porque también es una forma de recepcionar los haces de luz de los LEDs, más que todo. Gracias por la pregunta. Una pregunta más. Sí, bien interesante el concepto. Quería preguntarte, creo que hablaste un poquito de las velocidades. Quería preguntarte sobre, si me la puedes recordar, las velocidades que se van a poder alcanzar. La segunda pregunta sería las coberturas, es decir, de cuántas distancias pudiéramos estar hablando, al menos lo que se espera. Y el otro tema, velocidad, cobertura. Y el otro tema es la, cómo piensa manejar el tema de la posible interferencia que pudieran haber con otras luces que no pertenecen al sistema. Muchísimas gracias por la pregunta. Respondiendo a las preguntas, uno, bueno, la interferencia se maneja por medio de filtros, filtros ópticos. Existen muchos, en este caso yo hubo alrededor filtro, la luz fluorescente que aquí hablé, que eso me causó mucha problemática al momento de ponerla en marcha. Entonces, ahí puse un filtro óptico de color azul para que así pueda filtrar todas las interferencias que pueda haber. Segundo, el medio visible, manejamos desde los 400 nanómetros hasta los 800 nanómetros. Entonces, es el medio visible en el cual nosotros podemos ver todos los colores y eso sí lo transformamos a frecuencia que es velocidad de la luz versus los nanómetros. Estamos hablando arriba de la velocidad de transmisión de los terahertz, más de los 150 terahertz hasta los como 400 más o menos. Son velocidades de transmisión muy altas, en el cual, como les mencioné en mi presentación, es que esas velocidades no son alcanzables por ningún medio que no sea palpable, solo por fibra óptica en este caso y algún otro medio que también existe. Bueno, sí, acá Simón Pérez de Internet Society, Capítulo de Panamá. De lo que entiendo, lo que utilizan son diodos LED. Entonces, los diodos LED, la transmisión tengo entendido que es más parecida a lo que es un radioenlace punto a punto, a diferencia de radia tipo celular, que es por cobertura. Entonces, para radioenlaces punto a punto se hacen estudios de interferencia con bastante trigonometría y todo esto. Entonces, yo recuerdo que para esos estudios uno utiliza bastante también el beam de la antena y todo esto. Entonces, ¿hay algún estudio matemático o algo así? Eso, por ejemplo, en Panamá, cuando tú vas a, cuando, por ejemplo, las telcos de celular van a pedir una frecuencia para radiar o para hacer un radioenlace, hacen todo ese estudio y básicamente se les tiene que presentar toda la parte matemática. ¿Hay algo así o es solamente con los filtros al majomenómetro, como dicen? Muchas gracias por la pregunta. Sí, sí, no, claro que hay todo, todo proyecto siempre tiene su respaldo técnico, su respaldo matemático. Y esto, obviamente, como les mencioné al principio, no es algo que yo lo estoy inventando. No, no, esto ya existe. Esto ya hace muchos años es, el término es Bicycle Light Communication, que, bueno, es comunicaciones por luz visible. Bicycle, nació, bueno, el que le dio el denominativo del I-Fi, nació en Francia. La empresa que lo fue o le está estudiando y lo está desarrollando. Y ya actualmente hay mucho producto de esto, se llama Purell I-Fi. El profesor Harajá se tiene muchísimos libros en función a esto, a modelos matemáticos, cómo fueron realizados y cómo fueron implementados. Yo me basé más en la bibliografía en función a esos libros que fui estudiando, que fui realizando y otros más de otros artículos científicos que hay. Pero ese es uno de los principales. Como les menciono, esta tecnología ya existe, hasta ya hay en el mercado, sobre todo con esta empresa que te menciono, que es Purell I-Fi. Yo simplemente hice una réplica y algo acorde a la realidad de mi país. En este caso, La Paz estaba a una altura de más de 3.500 metros sobre el nivel de mar. Y, por ejemplo, ahí hay un término que se usa, que es la radiación, la radiación ionizante y no ionizante. No es lo mismo esa radiación en ciudades de altura como en ciudades de mar. Y en función también a ese estudio que está en mi proyecto, pero no lo presenté acá. Ahí hice un estudio en función a cómo afecta la radiación ionizante, en este caso el Wi-Fi, en lugares de altura. Y en función a esa investigación que también realicé, también demostré, bueno, hice este proyecto. Muchas gracias. De lo que entiendo, serían más como filtros, como los filtros de audio. En realidad lo que me refiero es que son más como plug and play, en vez de tener que hacer un análisis matemático como radioenlaces de telefonía celular. Es más como filtros de audio como para ir jugando con el... Eso es lo que preguntaba. No, es una muy buena analogía, sí. Es básicamente algo así. Ah, ok. Muchas gracias. Era eso. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti más bien. Entonces, gracias Richard por tu presentación. Un aplauso a nuestro presentador, por favor. A continuación y como última parte de... A continuación y como última parte de la vida.